PINEDO 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 APACHANDO con tablero, como si fuese un pase Gerardo Isla ahora en la pintura Cherbo sacar el tiro, arriba y anota contra la marca de Lippi el que se molesta mucho cuando Erika Rasco a todo esto aprovecha el espacio y anota dos más, la tiene Tulodre, el pase para Gerardo Isla, la marca de Garrido y Gerardo Isla que anota dos puntos más Gracias por ver el video